Hola, soy Cris de Efecto del Orden. En este vídeo os quiero dar los pasos para organizar cualquier habitación o cualquier casa. El primer paso es sacar todo. No podemos organizar si las cosas están guardadas y no sabemos lo que hay. Tenemos que armarnos de valor, no queda otra, y sacar todas las cosas. Enfrentarnos a la realidad, darnos de bruces con ellas, ver las cosas cara a cara y ver lo que queremos conservar y lo que no queremos conservar. También a mí me viene muy bien visualizar lo que quiero conseguir. O sea, no visualizar una casa de revista, ya os digo, no, pero visualizar un poco, decir bueno, pues quiero este armario despejado para que aquí me quepa esto, tener este hueco para no sé qué. O sea, hacerte como un croquis antes de empezar para que te anime a conseguir ese objetivo. Lo siguiente que habría que hacer es preparar seis cajas con diferentes categorías e ir decidiendo si queremos conservarlo, queremos donarlo, queremos arreglarlo, venderlo... Bueno, aquí os dejo las diferentes cajas con las diferentes categorías que a mí mejor me funcionan. Mi siguiente consejo es cuando ya tengamos claras las cosas que no queremos, irlas sacando en el momento, directamente, irnos deshaciendo de ellas. Si hay cosas que son basura o vamos a donar y estamos seguros ya de que son basura o vamos a donar, directamente. Bolsa que tenemos, bolsa que sale de casa, porque como empieza la bolsa a rondar por casa va a haber un día que dices, no te ni hay una camisa. Empiezas a sacar y al final no vas a lograr nada. Las cosas que ya no quieras cuanto antes fuera de casa. Una vez que ya nos hemos quedado solamente con las cosas que queremos conservar, lo que vamos a hacer es organizarlo de una forma lógica, organizarlo por categorías y organizarlo de manera práctica, de manera que esté a mano, esté cerca, cumpla su función. La ropa pues cerca de donde te vistes, las cosas de cocina pues en la cocina, las cosas de higiene pues en el baño. O sea, intentamos tener las cosas lo más cerca posible para no tener que estar recorriendo, perdiendo tiempo en buscar o en ordenar o en vestirnos. Uno de los consejos que a mí más me ha servido es no obsesionarse con el orden. Yo al principio cuando quería ordenar, quería tener una casa de revista sin nada, superficies totalmente despejadas, todo sin un trasto que no se viese nada y no vivimos en casas de revistas. Vivimos en casas reales en las que la gente vive, la gente ensucia, la gente come, la gente se peina, la gente se ducha, entonces tiene que haber cosas. Lo que queremos conseguir ordenando es que las cosas estén más prácticas, que sean de más cómodo acceso y que no se estropeen al estar almacenadas de una forma incorrecta, que no estén arrugadas o que no estén aplastadas y que todas las cosas estén en su sitio, podamos acceder fácilmente y no perdamos tiempo. Pero no buscamos una perfección de revista ni que parezca una casa inhabitada. Si os cuesta deshaceros de cosas, hay 10 preguntas que os las voy a dejar por aquí en un enlace para que no se alargue el vídeo y haciendo esas preguntas me quedo simplemente las cosas que quiero quedarme. Otro consejo que os daría es que nunca os pongáis a ordenar cuando tengáis un mal día. Si estáis enfadados o habéis discutido con alguien, no es buen día para ordenar. Ese es un buen día para dedicarte a ti, a darte unos paseos, escuchar música, ponerte una película, pero no ponerse a ordenar porque el resultado no va a ser positivo. Vas a tirar cosas que luego a lo mejor te arrepientes, entonces es mejor que esperes y lo hagas un día que estés calmada, que estés animada y un día que tengas energía. Porque es un trabajo que en el fondo pues lleva su esfuerzo. Tampoco te dejes llevar por modas. Hay gente que ve un reto de esto de saca en un día 300 cosas y llega, se pone a sacar cosas y llega por 213 y Dios mío, tengo que llegar a los 300 y tira cosas que realmente no quiere tirar, solo por llegar a ese reto. O sea, eso a mí no me parece que tenga utilidad. O sea, realmente tira las cosas o deshazte de las cosas que no quieras conservar, pero no por llegar a un número o por ser como otra persona o por estos minimalistas que dicen, tengo 5 cosas. Pues bueno, pues muy bien, enhorabuena, yo tengo más, ¿sabes? No hay que competir. Esto es pues cada uno intentar quedarse con las cosas que quiere, ordenarlas y punto. Tener las cosas limpias, ordenadas para facilitarnos la vida. No estamos buscando la perfección ni ser mejor que nadie. Y luego otra cosa que a mí me ha funcionado es no tener puntos calientes. Los puntos calientes, combatirles. Por ejemplo, antes tenía una bicicleta estática que utilizaba de perchero. Ahí colgaba los abrigos, me quitaba la sudadera, la colgaba ahí. Bueno, pues desde que no está la bicicleta elíptica, fenomenal, ya no hay perchero. En muchas casas hay una silla, una silla que pasa la silla, la ropa de la silla a la cama, de la cama a la silla y ahí está en un bucle infinito que no lleva a ningún sitio. Bueno, pues quitas la silla y se termina el problema. Lo mismo estos sitios que veis vosotros que se acumula. Hay gente incluso que pone una caja que dices, eso ya es como dejar ahí barra libre al desorden. Si pones una caja para que todo vaya ahí, en esa caja se va a ir acumulando todo y al final no vas a saber ni lo que hay. Caja, cajón, hay sitios así. Hay gente que eso le ayuda, que es como tener, o incluso hay gente que tiene una habitación que te dice, mi casa es perfecta pero aquí tengo todos los trastos metidos. A mí eso no me funciona, me parece que es esconderlo. O sea, es como estas personas que limpian solo por donde se ve. Hay que, porque yo no limpio ni ordeno para la gente. O sea, yo realmente tener mi casa ordenada y tener una habitación ahí llena de cosas no me aportaría, no sé, creo incluso que me restaría energía. Prefiero tener todo menos ordenado o con menos perfección pero que esté todo de una manera lógica. No que esté todo de revista y una habitación ahí que si la abres te sepulten las cosas. Y luego ir adaptando a cada persona o a cada familia el orden. Yo, por ejemplo, tener un recipiente donde dejar las llaves no me funciona porque el primer día dejo las llaves, el segundo dejo las gafas de sol, el tercero el móvil, el cuarto dejo una tarjeta o una carta o los guantes según llevo y al final acaba eso así con copete. Entonces, hay gente que tiene un sitio para dejar las llaves y es perfecto, deja las llaves y hay gente como yo que se me va, se me va y al final acaba eso que parece una tarta nucial así de alta. Entonces, ser lógicos, decir esto me funciona, esto no, probad, se prueba, que funciona, se conserva, que no, no funciona. El orden es como todo, yo creo que cada, o sea, no hay algo universal que digas esto funciona, no. Hay gente que le va mejor una manera, otra manera, gente que tiene un perchero y lo mantiene a raya, gente que tiene un perchero y acaba con 17 abrigos, 3 bolsos, 25 bufandas y 4 sombreros, o sea, depende. ¿Sabes qué depende? Si os dais cuenta, depende de cada familia, de cada costumbre y de la manera en que vosotros viváis. O sea, que probad, probad las cosas y que no os sintáis más. Si veis en un sitio que el perchero perfecto y a vosotros no os funciona, pues fuera. Si a vosotros funciona más tener los abrigos en un armario guardado, pues ya está. Cada familia, ya os digo, y cada persona en el fondo. O sea, incluso en las mismas familias, mi marido y yo, tenemos cosas que él ordena de una manera, yo ordeno de otra. Incluso en la manera de doblar la ropa, ya os comenté en un vídeo, que yo ordeno las cosas con el método con Mari y a él le funciona mejor el método paquetitos. Y tú ves los cajones que ha ordenado él, o incluso si él ordena ropa mía, hay ropa que está doblada de una manera o de otra, dependiendo quién la haya doblado. Bueno, pues a mí me funciona una cosa, a él otro. Pues es lo que os digo, que cada uno ir probando y lo que mejor os funcione es lo que tenéis que conservar. Lo que buscamos es ser prácticos y lógicos, no nada más. No hacer las cosas porque nos lo haya dicho alguien o porque queramos aparentar o ser perfectos. Bueno, y este era el vídeo con todos los pasos que yo doy a la hora de organizar y que me resultan efectivos. Espero que os haya gustado, que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!